Música Bueno, buenas señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy aquí Gameplay Random Y consiguiendo con la historia Encontramos al jefe de la resistencia Jack, que intenta sacarnos De la ciudad Pero para eso tenemos que hacer algo Dice, entrar a la base militar Pero antes de eso Creo que voy a llegar por Por balas Porque no tengo, no tengo balas Güey, que cabrones están estos zombies La cosa es que estoy gastando bastantes municiones En vez de matarlos así Así es que mejor vamos a empezar a usar el hacha Para guardar municiones Stand on drive Muy bien, sigamos Estaba vivo el cabrón SOS No se abre No hay nadie en el refugio Sigamos adelante Ábrete ¿Qué es esto? Oh, misiles Genial Vamos a robar Seamos ratas y a robar todo lo que encontramos Ya es cuestión de supervivencia Estacionamiento privado Estacionamiento privado Verga, no lo había visto Un hacha Dinero Una M16 Con escope Como estamos Tenemos hambre Mucha hambre Muy bien Armas Muy bien Muy bien Esta pistolita Si tiene balas Así que la voy a conservar Tiene bastantes balas Bien Vamos a buscar explosivos Uy, si dispara macizo la pistolita No hay nada Para caos No, no hay Todos los soldados muertos Un machete Una naranja Una UCI extendida Tiene bastantes balas Para disparar Un buen resultado Esta buena Pero no veo que raje mucho Pero mi compañero Recibe todos los trancazos Este mundo me molesta Güey, me muero Me muero No puedo morir Soy dojel inmortal Me salto Por pura mamada Municiones Oh Estoy sobrecargado Oh my god 5.56 Estoy sobrecargado Muy bien Muy bien Blastic cap No se que Hay que buscar Unas cositas C4 Y otras cositas Vamos a revisar Aca Espera Tarda bastante Recargando Muere Pinche Alvin Yakitori Se les queda viendo Los zombies Dime No Ahí voy Maldito zombie Oh Genial No hay nada Dios No hay nada Nada No más Gregas Oh Dios mío Me veo bien Rudo Tengo Tengo el timer Si no hablo mucho Es porque estoy Concentrado Maldito sea Zombies Los de escudo No aguantan Por debajo Muy bien Va a estar Difícil Lo rompí Coño Lo rompí Coño Un Scarway Balas De No dice Cuanto Estoy Sobrecargado Punto 72 Punto 62 Muy bien Muy bien Ya vamos No puedo abrir Armería Soy bastante Estúpido Vamos Acabando La ropa Me faltan Los bloques De C4 ¿Dónde puedo Conseguir Esos De verdad Se termina Máximo Acá Creo que Ya puedo Abrir Esta armería Un poco 75 Dice Un poco 75 Dice Hmm Hace Cuatro Blocks No lo hallo Vamos a usar La scar My fucking God Que sabrosa No encuentro No encuentro Los explosivos Dice Dice que Bloques De C4 Co Subt Żeby De C4 Ya tengo la llave militar, wey, ok, ya, 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 es lo que nos hacía falta Vente Albin, vente Albin Coño, coño, oh Se me terminan las balas SCAR Uy, que bonito dispara Te volvieron a tumbar Albin, no chingues No chingues No chingues Ya tenemos todo, es hora de largarnos de aquí Están las piernas, wey No chingues No chingues No chingues La UCI gasta municiones de 9 milímetros, así es que está gastando balas de pistolita Vamos a cobrarnos un pan No chingues No chingues No chingues No chingues No chingues Muy bien, tenemos que ir al muro Volarlo No chingues Oh, ya me están esperando, wey Explode la isla Ok, señores Vamos a sacar este gameplay Porque se va a poner intenso Vamos a entrar a los militares y vamos a hacer una guerra Así es que nos vemos después, señores Dice Good luck See you in the world Nos vemos al fondo No hablan, no hablan Bueno, señores Nos vemos Al rato Adiós 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 Adiós